El jurado se defiende, aclaran que no tienen favoritos Con todo lo que te quiero, espero que te alcance los puntos para salvarte En una noche de sentencia Porque queremos ver más de mis amigas queridas, para que mejoren su baile Guerra de los sueños, hoy a las 10 de la noche por JAMA, 40 años juntos